Nos vamos a lo insólito con Enrique Mayagoytea, te escuchamos. Cuando creíamos que las ladies se habían extinguido y que ya se habían quedado en el pasado, surge Lady Rata, esto en un mercadito en Michoacán. Estamos viendo precisamente donde están en una frutería y están escogiendo las frutas y las verduras y uno de los pequeñitos, el pequeñito que está ahí, deja el billete sobre la mesita que está donde están las verduras y esta mujer saca su bolsa, saca el monedero, hace un par de movimientos, agarra el billete y se lo lleva a la bolsa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le despachan la verdura al niño, el niño empieza a buscar el billete, no lo encuentra por obvias razones, voltea a ver a la mujer, la mujer nunca reaccionó, en todo momento siguió escogiendo las cosas que estaba comprando y se fue. Posteriormente cuando revisan las cámaras de seguridad, se dan cuenta que es la señora con toda la nevosía y ventaja, toma el billete, se lo esconde y se lo lleva, se lo roba de esta manera a tan solo un pequeñito. Y de esta forma es como surge una nueva Lady, ella es Lady Rata. Caray. Me parece totalmente indignante, me siento impotente de no poder estar ahí y qué coraje de que no había nadie más ahí que se diera cuenta. Este pobre niñito, no sabemos las condiciones en las que está, todo lo que tuvo que haber pasado para que llegara ahí y bueno, definitivamente nada justifica quitarle el dinero a alguien. Un robo es un robo y por supuesto que he hecho un niño, pues obviamente te parte el alma. Indignante Ángel Castro, veo tu cara, ¿qué opinas? Méndiga Ratera, esas son las palabras de mi querido Arturo, hay que decirla con todas las letras, el pobre chamaco que lo manda, acuérdense que la gente que obre mal se le pudre el tamal y esa mujer, ojalá esos 20 pesos los haya necesitado para algo muy bueno porque ese chamaquito lo acababan de mandar por la fruta, por la verdura, ojalá se le pudre el tamal, Méndiga Vieja. Oye, abusiva, ¿y tú no sabes si ese chamaco llegando a su casa lo regañaron por haber perdido el billete? Pues sí, también, ¿verdad? Ay, no. Increíble lo que hizo esta mujer, la verdad es que ahí está su cara y todos la vamos a reconocer para seguirla quemando. Afortunadamente en todas las redes sociales ya se ha puesto su cara y es una... ¡Ratera! 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 Así es puro, Chavo del 8, pero ojalá llegue el mensaje que esta mujer tenga su castigo porque es imperdonable lo que logró.